¡Hola! Bienvenidos a Con Idea de Yo Soy Sam de Lovely Crafts Do It Yourself y hoy os voy a enseñar como reciclar algunas cosillas que da mucha pena tirar haciendo decopas ¿Os animáis? Son muy poquitas cosas las que necesitamos por supuesto nuestros papeles para decopas nuestro pegamento barniz pincel, brocha pintura acrílica blanca una cuchilla tijeras y un lápiz y por supuesto los elementos que queramos reciclar como latas o tarros de cristal vamos a empezar con la lata, esta es de atún así que antes de nada la lavaremos y secaremos bien y ahora como en mi caso voy a usar un papel bastante fino la voy a pintar previamente con dos capas de pintura acrílica blanca para que no se transparente después el diseño original de la lata si tenéis una lata con etiqueta simplemente tenéis que quitarla y si queréis no hace falta pintar así que dará un aspecto más vintage pues bien, una vez que tengamos la pintura seca vamos a medir el contorno de nuestra lata y también la altura al contorno por si acaso le sumaremos medio centímetro más y las medidas que hayamos obtenido las vamos a pasar al papel lo recortamos y miramos que coincida y ahora sí empezamos a pegar primero aplicamos un poco de pegamento sobre la lata acomodamos el papel y echamos más pegamento por encima que además actuará como barniz procuraremos poner el papel sin hacer demasiadas arrugas y no nos debemos de pasar con el pegamento sobre todo si estamos usando, como en este caso, un papel fino si no, se puede romper fácilmente os recuerdo que todos los materiales que estamos usando están en la web conideade.com como veis estamos llegando al final y aquí es donde tendremos que rematar bien y ya solo quedaría dejar secar así que ahora vamos a por el tarro este es muy sencillo porque la tapa ya la tiene blanca si no, simplemente, como en el caso de la lata sería pintarla de blanco para forrarla vamos a darle la vuelta al papel que hayamos elegido y vamos a hacer un cuadrado bastante más grande que nuestra tapa después lo cortaremos en forma de círculo como veis lo podéis hacer directamente pero a mí me es más fácil de esta forma ya veis que más o menos estamos dejando un margen de unos 2 centímetros para forrar después los laterales de la tapa pero vamos a empezar con la parte de arriba así que echaremos pegamento por toda esa zona y vamos a colocar nuestro papel centrándolo bien echamos pegamento por encima del centro hacia afuera para eliminar arruguitas y dejamos secar cuando lo tengamos seco vamos a hacer unos pequeños cortes alrededor de todo el papel sobrante como veis en el vídeo más o menos a cada centímetro y medio y ahora vamos a forrar el lateral simplemente echaremos pegamento por la tapa e iremos bajando las pestañitas que hemos creado y volveremos a echar pegamento por encima como siempre a modo de barniz uniendo bien las pestañitas entre ellas nos irán quedando unas encima de otras y así podremos forrar todo el lateral sin que nos queden demasiadas arrugas la verdad es que esta técnica está genial cuando terminemos y haya secado todo cortaremos el sobrante y remataremos con un poquito de pegamento para que las esquinas no se despeguen y ya tenemos nuestro primer tarro como veis también le he añadido unas flores en el tarro en sí y es que ahora vamos a ver lo fácil que es hacer de copas también en cristal en este caso voy a utilizar esta etiqueta de este papel tan chulo y también recortaré algunas flores a la etiqueta le voy a escribir un mensaje os recomiendo que lo hagáis con tinta permanente para que el pegamento no lo estropee y como veis estas son las flores de las que os hablaba así que vamos a pegar vamos a colocar los elementos donde más nos gusten y vamos a aplicar pegamento por esa zona poco a poco vamos a colocar la etiqueta procurando echar el pegamento a modo de barniz del centro hacia afuera como hemos hecho antes pegando sobre todo bien bien las esquinas y estaréis pensando vaya desastre después se va a notar el pegamento mucho pero no, el truco es con mucho cuidado ir quitando el pegamento antes de que seque con una toallita o un bastoncillo con un poquito de agua y de esta forma vamos a ir añadiendo todos los elementos que hayamos elegido a nuestro tarro y listo ya tenemos de esta forma tan sencilla decorado nuestro tarro la tapa la he forrado de la misma manera que la del otro pero con otro papel un poquito más grueso y la verdad es que para las tapas os recomiendo el papel más fino pues esto ha sido todo por este vídeo espero que os hayan gustado las ideas ya que es una forma bastante chula de reciclar os recuerdo que todos los materiales que hemos usado los podéis encontrar en conideade.com y yo os veo en próximos vídeos chao chao Gracias por ver el video.